El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Bueno, ocho de la mañana con nueve minutos. Gracias por la sintonía. Estamos en la recta final de A Primera Hora. Retomamos los temas electorales. Como yo les decía en el comentario en la primera parte de este espacio de noticias, resulta que todos los días tenemos algo nuevo. Pero ese algo nuevo, en lugar de abonar a la estabilidad y a la certidumbre que debe tener el proceso electoral, resulta que sigue complicando las cosas. Bueno, el día de hoy se ha conocido que la dirigencia del movimiento justicia social, específicamente el director ejecutivo nacional encargado de ese movimiento político, Jimmy Román Salazar Sánchez, ha presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia en contra de cuatro de los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral, a quienes acusa de infracción electoral muy grave y pide multa equivalente a 70 salarios básicos unificados, 70 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de los derechos políticos por cuatro años. Esto ya se veía venir a partir de lo que de lo que ha pasado al inicio de esta semana y fruto de la pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a hablar con un especialista en la materia, el especialista en materia electoral, el doctor Esteban Ruhm, quien es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Gracias siempre por la invitación y consideración. Bueno, ¿cómo entendemos esta denuncia? Explíguenos un poquito usted que es el experto, doctor. Bueno, es una reacción necesaria, es una reacción lógica, la que ha tenido la dirigencia en este caso del Movimiento de Justicia Social, ya que pues en este drama que se ha vivido entre las relaciones CNETC, a mi modo de ver, criterio personal, y que he seguido pues todo este proceso, existe pues un incumplimiento a la sentencia 080 que dictó el contencioso electoral por parte del CNE. No solo la resolución que aclaraba el tema de cuáles son las candidaturas en las que se tiene que hacer la reparación, sino desde un inicio, ya que esta sentencia era clara y decía las candidaturas de la convocatoria 2021. Bueno, después de esto se da esta resolución por parte del TCE, que la vuelve a incumplir el Consejo Nacional Electoral, y claro, en este caso están ya los cuatro consejeros que votaron a favor de dicha resolución esta que piden que se vaya y que se plantee la demanda de conflicto de competencias positivas ante la Corte Constitucional en un desacato. Bueno, el Código Penal o la legislación ecuatoriana ya no se habla de desacato, pero en el incumplimiento de una orden de autoridad competente. Entonces, era de esperarse esta reacción y nada, el Código de la Democracia establece cuáles son, como tú bien lo señalabas, Fabricio, las infracciones muy graves. Y el código súper específico, el artículo 279, en los numerales 2 y 12, especifica que son infracciones electorales muy graves, en un caso el incumplimiento de las órdenes de autoridad electoral, y en otro el incumplimiento de las resoluciones o sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Y los consejeros en este caso estarían incursos en ese tipo de infraccionario, ya que con la resolución del pleno pasado, pues, desacataron totalmente la segunda resolución, esta resolución que aclara inclusive qué es lo que tienen que hacer, y dijeron que ellos presentarían, pues, la demanda del conflicto de competencias positivo entre la Corte Constitucional. Correcto. Solo que haga claro una cosa para terminar esta intervención, estimado Fabricio, si me lo permites. Sí, por favor. Mientras, mientras, la Corte Constitucional en la admisión no se pronuncie o diga o dé o dicte medidas cautelares, el desacato, el incumplimiento sigue. En este momento los consejeros están incursos en dicho incumplimiento de la orden de autoridad competente Tribunal Contencioso Electoral. Correcto. A ver, doctor, vamos desmanuzando algunos elementos y empecemos por lo de lunes. ¿Cómo lee usted la resolución aprobada por cuatro de los cinco consejeros del Pleno del Consejo Nacional Electoral, esta resolución en donde no se aclara si se acata o no la sentencia del treinta de octubre, se pide al Tribunal Contencioso Electoral que revoque este auto de ejecución del ocho de diciembre que está atado a la sentencia del treinta de octubre que el Tribunal Contencioso Electoral asume que no cumplió, que no acató en el Consejo Nacional Electoral, pero revisando la resolución de lunes no se entiende si acatan, si no acatan, lo que lo que se entiende ahí es que se plantea o se anuncia una presentación de una demanda de conflictos de competencias ante la Corte Constitucional. ¿Cómo resumimos para entendimiento cabal de nuestro público esta resolución del Consejo Nacional Electoral del pasado lunes? Resumamos en tres factores. El primer lugar, estricto derecho, incumplimiento nuevamente de la sentencia de la orden del Tribunal Contencioso, ya que el Consejo Nacional Electoral lo único que tiene que hacer es acatar. El Consejo Nacional Electoral no puede valorar si es que la actuación del del Tribunal Contencioso es legal o ilegal, solo tiene que acatarla, porque finalmente la responsabilidad en ese caso es del Tribunal Contencioso Electoral. En el tema político, estimado Fabricio, y tengo que decirlo sin ningún empacho, es un cálculo político. Un cálculo político de yo no sé qué o qué es lo que pretenden. Y en tercer lugar, cabe aclarar una cosa. Ellos dicen y se plantean que debería presentarse por este conflicto de competencias, pero este conflicto de competencias, mientras no se ha planteado, y vuelvo a repetir, mientras no sea admitido, no generará ninguna suspensión del proceso electoral. Mi lectura a todo esto, favorecimiento de ciertas candidaturas inscritas, puede ser, pero vamos a algo que me ha rondado la cabeza y creo que ronda la cabeza de todos los ciudadanos a partir de las declaraciones de los voceros oficiales del CNE con esto de postergar la segunda vuelta. Consejo Nacional Electoral, a mi modo de ver, en este momento no está listo operativamente hablando para la ejecución de la primera vuelta electoral y por eso buscan este subterfugio de alentargar a través de la instancia constitucional el proceso electoral. Recordemos una cosa y lo lo explicaba también el día de ayer en otros en otros espacios, en otros espacios. La justicia en materia electoral a partir del dos mil ocho se especializó. Sí, y por eso nosotros tenemos el tribunal contencioso electoral, quieras o no quieras, esa es la estructura del estado, porque o si no todos los conflictos electorales devenidos de un proceso electoral tendrían una instancia para electoral o una jurisdicción para electoral que sería la corte constitucional. Sí, y a mi modo de ver también, estimado Fabricio, no existe dicho conflicto de competencias. Esperemos a ver cómo plantean esta demanda, porque de las descuentas declaraciones conforme al objeto que querían plantear los consejeros, yo entiendo que hay un conflicto de competencias respecto de si el tribunal contencioso electoral es competente o no para conocer y resolver sobre los procesos de democracia interna, cuando el CNE es el, según los consejeros, es el competente. Mi modo de ver no existe lo que hizo el tribunal contencioso electoral es dirimir o hacer un control de legalidad de esas actuaciones que se vinieron dando por parte del consejo nacional electoral. Pero el tribunal contencioso electoral, porque esto es lo que se habló durante la sesión de pleno de lunes, el tribunal contencioso electoral, si bien es cierto, tiene la competencia de dirimir, puede dictar medidas de reparación incluso inmiscuyéndose, según la visión del consejo nacional electoral, en cuestiones privativas al CNE, como por ejemplo los ejercicios de democracia interna, porque eso es lo que se dispone por parte del tribunal contencioso electoral en la sentencia de octubre 30, que se dicten medidas de reparación y que dentro de esas medidas de reparación se permitan los ejercicios de democracia interna. Me parece que fue el doctor Verde Soto, el ingeniero Pita, que hablaban justamente de que las medidas de reparación no son esas, sino son de otro tipo, y que a partir de esas medidas de reparación dictadas por el tribunal, este organismo se extralimitó en sus funciones, doctor. Juicios de valor, esa es la única respuesta que hay por parte de los consejeros y quienes hicieron la valoración o quienes les hicieron la valoración a los consejeros, debido a que, o sea, no, no hay, perdón, que utilice un coloquialismo, no hay pierde. Las medidas de reparación integral pueden ser dictadas por parte de un organismo de administración de justicia. Utilicemos un ejemplo y utilicemos un símil estimado Fabricio. Vamos a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, ¿cierto? Aparte de la sentencia como tal de la pena privativa de libertad, existieron otras medidas, ¿no es cierto? Entre esas, pues, la colocación de la placa, ¿sí? En carón de led y un sinnúmero de cosas más. Es como que el servicio, la Secretaría de Derechos Humanos, que es la encargada del tema de la ejecución de la pena de privación de libertad, diga, no, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, no la voy a ejecutar. Yo no estoy de acuerdo, o la presidencia de la república, yo no estoy de acuerdo con poner la placa, no la voy a ejecutar por considerarlo ilegal. Es la misma circunstancia, que hay orden legítima de autoridad competente. Además, hay otra cosa que cabe aclarar y que tú acertadamente lo mencionaste. Piden revocar este auto de ejecución al TCE, piden revocar. Ojo, los autos jurisdiccionales o cualquier actuación jurisdiccional de ese tipo, tienen que ser revocados a través del procedimiento jurisdiccional correspondiente. Ese auto hubiese sido objeto de algún tipo de recurso o reclamación por parte del CNE, o la sentencia en su momento. Pero lo que en estricto derecho compete es que se dicten las medidas de reparación conforme el Tribunal Contencioso Electoral lo hizo. Lo que tiene que hacer el CNE, como organismo que administra el proceso electoral y la vida de las organizaciones políticas, es ejecutarlo y dar las facilidades para que se hagan. La responsabilidad, en este caso, de las medidas de reparación integral y del contenido de las mismas, es el Tribunal Contencioso. El CNE no puede ser una valoración. Ahí lo que quienes están extralimitando son los consejeros del CNE y caen nuevamente en un flagrante desacato. Y ya tienen una consecuencia bastante grave, estimado Fabricio. En este momento, si es que Justicia Social ya presentó la denuncia de infracción muy grave, el Tribunal Contencioso Electoral tiene la obligación de atenderla. ¿Sí? Y los consejeros, como tú bien lo señalaste, el 279, establecen tres tipos de sanciones o tres tipos, sí, establecen tres tipos de sanciones dentro de esta inconducta que tuvieron los consejeros. Uno es la pérdida de los derechos de participación política por hasta por cuatro años, la multa de carácter económico y la destitución de su cargo. Entonces, ahí sí los consejeros pueden ser destituidos a través de este proceso infraccionario. Y hay un flagrante desacato. Y la denuncia, yo también entiendo que fue presentada ayer en altas horas de la noche por parte de la vocería de Justicia Social. Entiendo que es clarísima y aluden a la infracción muy grave. Correcto. Doctor, ahora bien, yo no sé si finalmente el CNE ya presentó la demanda de conflictos de competencias, no ha informado el Consejo Nacional Electoral justamente de este trámite. Estamos todavía a la espera de aquello. Yo le pregunto, ¿este anuncio de presentar una demanda de conflicto de competencias? Incluso con la explicación que usted ha señalado. Mientras la Corte Constitucional no admita o no emita algún tipo de pronunciamiento primigenio en torno a este tema, no se suspende, no hay efectos suspensivos. O sea, la sola presentación de la demanda de conflicto de competencias no tiene efectos suspensivos. Habría que esperar luego la admisión. Pero ¿cuánto podría tardar esto? Uno. Y dos. Frente a esto, todavía no se puede mandar imprimir la papeleta. A ver, yo entiendo que el Consejo Nacional Electoral utilizó esto como una, vamos con la primera pregunta, como una maniobra para mandar e imprimir la papeleta. Pero lamentablemente estas fallas administrativas o estos plazos que se autoimpuso el Consejo Nacional Electoral devienen de sus propios errores. Sí, y ahí sí cabe recalcar una cosa. Si bien el pleno del Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral, la responsable administrativamente es la presidenta. Ojo, y de esa responsabilidad como máxima autoridad administrativa del CNE, pueden devenir otro tipo de responsabilidades administrativa civil y hasta penal en el tema de la ejecución de contratos, en este caso con el IGM. Dejémoslo ahí. Ahora, el proceso ante la Corte Constitucional, se tiene que presentar la demanda, ¿sí? Y como bien lo señalaste, no está suspendido los jueces, los consejeros siguen en flagrante desacato. Tiene que ir a una sala de admisión. El reglamento de sustanciación de trámites entre la Corte establece que el conflicto de competencias es sujeto de la admisión. Y después de eso, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional establece que el proceso de admisión se dará en el término de 15 días. Término, Fabricio. Es decir, sin fines de semana y sin feriados. Exactamente. No son días corridos, a diferencia del periodo electoral en donde todos los días cuentan, porque es plazo, aquí hay término y hay que quitarle fines de semana y feriados. Así es, totalmente. Y se viene el feriado de Navidad, y se viene el feriado de fin de año, y etcétera. Entonces, 15 días términos solo para admitir. Bueno, y en este ejercicio se dará, pues, la medida cautelar de la suspensión o no del proceso electoral, que yo dudo realmente que la Corte lo haga. Inclusive, colegas de expertos constitucionalistas han dicho que es muy complejo que la Corte admita esta falacia que está presentando el Consejo Nacional Electoral, y se puede ir de largo, porque entiendo yo que en la dinámica de la Corte Constitucional se realizan las salas de admisiones en inicio de mes, y la de diciembre ya estaría dada. Claro, habría que esperar a enero. Tenemos que esperar a enero, sí. Entonces, yo creo que es un subterfugio para mandar a imprimir, pero más grave que eso, yo creo que es un subterfugio porque el Consejo Nacional Electoral no está listo para la primera vuelta electoral, estimado. Oiga, doctor. Ya existieron declaraciones ayer de su Rosel. A eso, a eso me iba a referir, doctor. El 143, numeral 1 del Código de Democracia, habla de causal de nulidad de todas las elecciones, el proceso electoral, el que las elecciones no se hagan en la fecha para las cuales fueron convocadas. O sea, el 17 de septiembre, que fue la fecha de la convocatoria, se anunció que la primera vuelta electoral será el 7 de febrero. El no hacerlo el 7 de febrero, dice la ley, no lo digo yo, lo dice la ley, en el 143, numeral 1 del Código de Democracia, dice que el no hacer las elecciones el día de la convocatoria es causal de nulidad. Yo le pregunto a usted, doctor, y esta pregunta la he hecho públicamente, ¿hay o no base jurídica? Base jurídica, para que, por ejemplo, el vicepresidente del CNE haga la declaración que hizo ayer, dejando entrever de que se podrían diferir una o dos semanas las elecciones. A ver, Fabricio, partamos de una cosa. De acuerdo con lo que tú señalas, que si las elecciones son realizadas del día diferente al que fueron establecidas en la convocatoria, es una causal de nulidad de las votaciones. Entiéndase el acto de votar, ¿sí? Pero si hay nulidad de votaciones, el propio código establece que si al menos un porcentaje, en este caso estaríamos hablando de todo el país, ¿sí? Si un porcentaje tiene nulidad de votaciones, es la nulidad de todo el proceso electoral, más grave aún, ¿sí? Y la otra, forzadamente, forzadamente se podría dar un reagendamiento o recalendarización de la convocatoria. Recordemos que el calendario regresivo, por parte del Consejo Nacional Electoral, o elaborado por parte del Consejo Nacional Electoral, responde a fechas, como ya lo habíamos visto en tu espacio, Fabricio, administrativas ilegales. En este caso, hay rangos legales de fechas en los cuales se puede hacer la primera o la segunda o la segunda vuelta. Pero, ¿qué significaría hacer o cambiar la primera vuelta? Una reconvocatoria. Se tendría que declarar insubsistente o anular la resolución a través de la cual se aprobó la convocatoria, el calendario, el plan operativo, el plan de contingencia e inclusive el presupuesto. Y después de eso, hacer una nueva resolución. Y acordémonos de una cosa, estimado Fabricio, todas las resoluciones del Consejo Nacional Electoral pueden ser objeto de un recurso contencioso electoral ante el TC. Y volvemos a la misma novela, al mismo carrusel. Y volvemos a la misma novela y el mismo carrusel. Entonces, tú no crees, y perdón que te repregunte, que los ciudadanos, las organizaciones políticas, los sujetos políticos, no van a presentar un recurso contencioso electoral en contra de esta resolución de recalendarización o de cambiar la primera vuelta electoral. Definitivamente. Ahí sí hay un atentado contra los derechos de participación política, contra la seguridad jurídica, contra la certeza jurídica, contra la certeza política, un sinnúmero de cosas. Por eso te digo, a mí lo más grave y lo que realmente creo que está dentro de todo este meollo y de este problema, es que el CNE no está listo para esta primera vuelta electoral, independientemente de la candidatura o no de justicia social. Y veamos una cosa, veamos qué dice el tribunal contencioso electoral con esta presentación de infracción. A eso, a eso, esa era la otra parte que le quería preguntar sobre este tema. A ver, queda claro porque así dice la normativa jurídica, hay una inmunidad que la tienen los candidatos desde el momento que hay la calificación en firme hasta el día de la programación de los resultados y que la tienen las autoridades electorales desde el día de la convocatoria y elecciones hasta el día de la programación de los resultados. Ergo, durante esta etapa, o sea, desde el 17 de septiembre, la Asamblea Nacional, por ejemplo, no puede censurar y destituir mediante juicio político a los miembros de la función electoral, por mencionar un ejemplo. Yo le pregunto, a mí me queda clara esa parte. Lo que no tengo claro y le pregunto a usted, que es el especialista, doctor Rohn, el tribunal contencioso electoral, aun cuando existe esta inmunidad de la cual están revestidos los consejeros del CNE, podría, con base en esta denuncia por infracción muy grave que ha sido presentada por Justicia Social, ¿podría destituirlos? Sin duda, a mi modo de ver, sin duda. Sí puede. Podría destituirlos, claro. Es una infracción de carácter electoral, sí, muy grave de carácter electoral, la misma que puede ser activada fuera o dentro de la declaratoria del periodo de, del periodo electoral, sí. Por eso es la naturaleza de la infracción, estimado Fabricio, ya que pueden ser juzgadas dentro del proceso electoral, sí. Infracción electoral dentro del proceso electoral. ¿Qué es lo que pasaría si existe un desacato de órdenes por parte del, por parte de cualquier otra institución estatal? Igual se los procesaría, igual se los procesa. Vamos al caso este del juez, que aceptó una acción de, que aceptó una acción de protección en meses anteriores. Se lo destituyó del cargo, ¿por qué? Porque hubo, pues, una infracción de carácter electoral estando en el proceso electoral. Yo creo, a mi modo de ver, que este blindaje, esta inmunidad, por así llamarla de carácter electoral que tienen los consejeros, no se aplica para este caso, porque estamos dentro de un proceso electoral cuya naturaleza responde y el tipo infraccionario responde al proceso electoral. Y hay otra cosa. Recordemos que, ¿qué pasaría si es que los consejeros son destituidos? Tenemos consejeros suplentes, ¿no? Entonces, entonces no creo que habría ningún problema en ese caso respecto de la administración y no separaría el proceso electoral. Justo hacíamos un análisis con unos colegas, que vale la pena traerlo a colación, de cómo se suscitaron los cambios de plenos del Consejo Nacional Electoral dentro de procesos electorales. Y vámonos al 2011, 2012, ¿sí? Cuando se posesionaba el Consejo Nacional Electoral presidido por el doctor Domingo Paredes, estaban en medio del proceso electoral de consulta popular de la Concordia. Ejemplo número uno, ¿sí? Ejemplo número dos, que se me viene a la mente, lo que pasó en el 2018-2019. Tuvimos el Consejo Nacional Electoral transitorio presidido por el doctor Gustavo Vega Delgado. ¿Qué pasó después de eso? Entra dentro del propio proceso electoral de las elecciones 2019, el Consejo Nacional Electoral, ahora presidido por Diana Tamahín, ¿sí? Y para la consulta popular de 2018, convocado el proceso y demás, presidido por Juan Pablo Pozo, después de su renuncia, entró Nubia Villasís. Todo esto dentro del proceso electoral. Entonces yo creería que el tema de la destitución de los consejeros, ellos deberían hacer una autoevaluación de las cosas que están haciendo y tener conciencia de que el tema de su destitución es total y absolutamente legal. Correcto. Si es que así lo decidiría el Tribunal Contencioso Electoral. Y la infracción electoral, perdón, la denuncia de la infracción electoral está temporalmente bien puesta. No conozco el contenido exacto de la denuncia, pero entiendo y qué más flagrante violación y qué más flagrante desacato o incumplimiento que lo que pasó el día lunes, a pesar de lo de que lo anterior y las actuaciones anteriores del CNE también son de sacato. Correcto, doctor. Me queda clara su postura. Le agradezco por el tiempo y por esta reacción que nos ha generado el día de hoy. Que tenga un buen día. A ti, Fabricio, por el tiempo y por la invitación, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Excelente día. Muy amable. Clarísima la postura del doctor Esteban Ron, especialista en materia electoral. Ahí lo tienen, para el análisis y el debate público de este desastroso momento preelectoral que vive la república.